Falla con Babila Dolor y muerte, violencia y furia Desprecio y odio, cansancio y duda Así no puedo seguir, así no puedo vivir Mirando como el mundo se me queda, mirando Mirando como todos enloquecen, mirando Sirena y fuga, verdad, tortura Indiferencia, justicia muda Si no van a parar, si no van a aflojar Con tantos actos impunes que los benefician tanto Con tanto poder que utilizan mal sobre tantos Dolor y muerte, violencia y furia Desprecio y odio, cansancio y duda Así no puedo seguir, así no puedo vivir Mirando como el mundo se me queda, mirando Mirando como todos enloquecen, mirando Sirena y fuga, verdad, tortura Indiferencia, justicia muda Si no van a parar, si no van a aflojar Con tantos actos impunes que los benefician tanto Con tanto poder que utilizan mal sobre tantos No me den lo que no necesito No me den lo que no necesito No me den lo que no necesito Ya por las dudas repito No me den lo que no necesito Amenazas, danzas, violencia, sumario Palabras que no quiero en mi vocabulario Armas, venganzas, tortura, calvario Palabras que no están en nuestro diccionario No me den lo que no necesito No me den lo que no necesito No me den lo que no necesito Con las dudas repito Preparen, apunten, fuego Algo que te digo no es nada nuevo Me quedo mirando Y la impotencia de quedarse Mirando Mirando Y la impotencia de quedarse Mirando No me den lo que no necesito No me den lo que no necesito Con las dudas repito No me den lo que no necesito Paren la violencia de mente Quiero preocuparme por vivir dignamente Denme paz, armonía, respeto y amor No me den lo que no necesito Preparen, apunten, fuego Esto que te digo no es nada nuevo No me den lo que no necesito No me den lo que no necesito Amenazas, transas, violencia, sumarias Palabras que no quiero en mi vocabulario Hambre, asesinatos, muertes en el barrio Palabras que todo el tiempo puteo en el diario No me den lo que no necesito Ya no No me den lo que no necesito No me den lo que no necesito Mirando Y la impotencia de quedarme Mirando Mirando Y la impotencia de quedarse Mirando Paren la violencia de mente Quiero preocuparme por vivir dignamente Denme paz, armonía, respeto y amor No me den lo que no necesito No me den lo que no necesito No me den lo que no necesito No por las dudas repito Preparen, apunten, fuego Esto que te digo no es nada nuevo Y no, 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 no me den lo que no necesito No me den lo que no necesito Ya no No me den lo que no necesito Gracias por ver el video.